Y mami, ese cuento tú te lo crees Bebé, no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato, lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Qué culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe, bebé, no te pierdas Te advertí que yo era así, no recuerda Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrío Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí y me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Bueno, my baby Tu problematic, baby Juanca Dímelo, mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatarte Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé No te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí y me lo jura Noche travesura, mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó What up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje Buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar Porque te di como conga Ya Me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas Puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones Pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Bueno, my baby Tu problematic, bebé Juanca Dímelo, mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale, mami, pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Yeah Y mami, ese cuento tú te lo crees Bebé, no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato, lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Qué culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe, bebé, no te pierdas Te advertí que llora, si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas, caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratan de y ninguna están a tu altura Dice que a mí y me lo jura Noche travesura, mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, explotó el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handels Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Si de nuevo se escapó Bueno, my baby Tu problematic, baby Juanca Dímelo, mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale, mami, pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato, lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Qué culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe, bebé, no te pierdas Te advertí que yo era así, no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, qué le da Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alérmica a la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas, caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí y me lo jura Noche travesura, mami, qué rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Bueno, my baby Tu problematic, baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidao que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le bajes Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los andes Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar rescatarte Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tu te lo crees Bebé no tienes por que esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Si porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar Porque te di como conga Ya Explota el cielo como bomba Y si me dan ganas Puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando Y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera Que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones Pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita Se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Te voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé No te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrío Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Que ella ya mande y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas music What up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa Que es alérmica a la soledad Si se pone corto Es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje Buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello Y le des calofrío Dame una señal Y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas Caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta Tu piquete y tu textura Todas ellas tratan de Y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar Porque te di como conga Ya Me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas Puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando Y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera Que a su amiga le mande Que en mi carro La puse a agarrarse De los andes Malas decisiones Pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita Se la come Si de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento Tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato Lo sé También sé que te escapas Pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo De que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe Bebé no te pierdas Te advertí que llora Si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje Buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le bajes Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello Y le des calofrío Dame una señal Y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas Caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta Tu piquete y tu textura Todas ellas tratando Y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar Porque te di como conga Ya Me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas Puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando Y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera Que a su amiga le mande Y en mi carro La puse a agarrarse De los andes Malas decisiones Pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva El bro el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calo frío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los andes Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje Buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un eslabón perdío De ti tengo ganas Caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Toda ella tratando y ninguna está a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar Porque te di como conga Ya Me explota el ser como bomba Y si me dan ganas Puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando Y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones Pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar rescatarte Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica a la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje Buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrío Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya me explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó What up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Qué culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrío Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar Porque te di como conga Ya explota el cielo como bomba Y si me dan ganas Puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Que ella llamando Y yo tirado pa' atrás en el bundle 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 De hacer malas decisiones Pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó What up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Ebro el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Qué culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que yo era así y no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alérgica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya Explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Bueno my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje Buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Si de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tu te lo crees Bebé no tienes por que esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alérgica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlajón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me... Going, going, going I don't know where I'm going, going, going Well I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart, yeah I'm falling apart, yeah Okay, change it, go I'm falling apart, I'm falling apart, yeah Falling, falling, can't you hear me calling? Calling, calling, calling I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills on my outfit Cautious, cautious With my heartbeat cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya Explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where am I baby? Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el 3 en 1 en los controles Dale mami pa' que te escape Te voy a caminar a rescatar Yo se lo que tu quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tu te lo crees Bebe no tienes por que esconderme Que tenia el novio hace rato lo se También se que te escapas pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo de que tu siempre vuelvas Le doy y me escribe bebe no te pierdas Te advertí que lloras si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Si porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tu eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mio Le beso el cuello y le des calo frio Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tu eres un tesoro y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mi me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mi me lo jura Noche travesura Mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where are my baby? Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el 3 en 1 en los controles Dale mami pa' que te escape Te voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tu te lo crees Bebe no tienes por que esconderme Que tenía novio hace rato lo sé Ya lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebe no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alérmica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Si, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cel como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tiro pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó What up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar rescatar Yo sé lo que tú quieras Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca Y de nuevo se ¡Suscríbete al canal! Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje, buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas, caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los andes Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where are my baby? Tu problematic baby Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que yo era así y no recuerda Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alérgica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratan de y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó What up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé No te pierdas Te advertí que yo era así No recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje Buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratan de y ninguna están a tu altura ¡Suscríbete al canal!